El coronavirus es una excusa para cerrar la economía, para cerrar las fronteras y para que todos los comercios, las industrias y todo eso funda. Una vez que funden, ellos empiezan a estatizar, compran, el Estado compra esas empresas a precio muy barato. Y si no te la pueden comprar, te la sacan. Van a venir por el sector agropecuario, que es lo único que va a quedar en pie o lo poco que va a quedar en pie. Y la gente se va a empobrecer y lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado. Y cada vez va a haber más gente que eso, pero no importa porque los pobres que ya son pobres se resignan y se acostumbran. Tendrán un poquito menos y la excusa siempre va a ser el coronavirus. El que era clase media, media baja, que tenía una empresita, un monotributista, lo que sea, va a pasar a depender de la asignación o lo que sea, hasta tanto se reconstruya. Que eso va a ser una agonía eterna. A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y solo terminar en bloque negociando y depender en Cuba y Venezuela. Nosotros ya vimos Cuba, lo que significaba vivir en ese contexto. Los únicos ricos son los del gobierno asociados con cinco empresarios que transan a la corrupción. Bueno, ese es el modelo que vamos. El plan de los presos liberados son futuras patrullas que amenazan jueces y que van, te los largan de las cárceles de distintos sectores y te van patrullando y te van tomando tu capital y te van amenazando. Muy bueno. Felicita B. Carvarela. Muy bueno. Milcy, yo sé que vos tenés muchas ganas de decir algo al respecto, así que adelante, Milcy Adespeña, para hablar de Felicitas B. Carvarela. Como decía la canción esa, es preferible reír que llorar, así la vida se puede tomar. ¿Cómo no voy a decir nada, Cacho? Claro, me salgo de la vaina por comentar algo de esta mujer. Que claro, uno se ríe por no llorar, pero es indignante. Porque yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que piensa, Felicitas B. Carvarela, que es senadora provincial? O sea, hubo gente que la votó a esta mujer. Esta mujer representa a alguien, representa a algunos y algunas. ¿Qué creen ustedes que piensa esa gente acerca del problema de la falta de agua en la Villa 31? Entonces, la cuestión es ideológica siempre. Uno lo toma como risueño, ¿no? Esto que dice, bueno, el plan, porque es delirante, es un nivel de delirio lo que está planteando, monumental. Y aparte de una falta de formación, o sea, da vergüenza ajena escuchar a esta mujer. Pero también da indignación, porque así piensan muchos. Y lo mismo que piensa, en este sentido, para este tema, desde este plan conspirativo que venimos a comer a los chicos crudos, desde el estatismo. Bueno, esta es la gente que no quiere que se le cobre el impuesto a las grandes fortunas. Pero además es la gente que dice, no tienen agua los negros en la Villa. Y bueno, que se jodan. Que se vuelvan a sus países. Piensan eso. Y son algunos millones de personas las que piensan eso. Y dentro de esos millones de personas que piensan eso, están los dueños del poder económico. Contra gente que piensa así. Es contra la que uno tiene que batallar todos los días. Contra esos dueños de un pedazo grande del poder en la Argentina, que tienen ese esquema de pensamiento. Es contra los que uno tiene que defenderse. Y sobre los que hay que animarse a construir una sociedad distinta. No puede ser. No puede ser que estén festejando el acuerdo que hizo la CGT con la UIA para bajarnos el sueldo a todos los trabajadores. Y que parece que eso es lo normal, eso está bien. Tan es así que Horacio Rodríguez Larreta, y vuelvo a lo que decía hace un rato, presenta un proyecto de emergencia en la ciudad. Y entre lo que destaca de ese proyecto es la posibilidad de echar gente, bajar salario y pagarlos en cuotas. Que es lo mismo que ha hecho, ni más ni menos, que Clarín. ¿A usted le parece que Clarín le tiene que pagar en cuotas a sus trabajadores? ¿No tiene plata? Uno de los principales grupos económicos del país. Principales grupos económicos del país. Bueno, por eso es preferible reír que llorar. Pero lo de Felicitas Bécar Varela no es inocente. Atrás de esa expresión brutal, despiadada, mediocre, hay todo un pensamiento y una forma de vida. ¡Gracias! ¡Gracias!